Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pachi76 y hoy os traigo un nuevo vídeo El vídeo de cómo conseguir todas las monedas estrellas de New Super Mario Bros. U para Nintendo Switch En la fase Cumbres Granizadas Y os traigo todo el nivel de la casa fantasma del mismo mundo Así que nada, empezamos Vale, en la primera fase nada, es muy facilita, nos subimos por aquí Y saltamos y listo La segunda moneda está aquí escondida, tenemos que ir de ardilla, meternos por ahí Y seguidamente volver a saltar ahí encima, ahí la veis, y la cogemos La tercera de este nivel está un poco más escondida Tenemos que ir de ardilla y meternos por ahí debajo Y darle a ese bloque de ahí y coger la estrella Y nada, corremos ahora para la derecha Y ahí la encontramos Vale, en el segundo mundo la primera está aquí a simple vista Solo tenemos que coger el hielo, darle a un pingüino Que mate a todos, que se mate él Y ya la cogemos Vale, en la segunda tenemos que llegar grandes a este punto de la fase Y nada, romper ahí, subirnos ahí a ese bloque Saltar y ahí la veis ya Simplemente hay que hacer el salto a la pared Y ya la tenemos Y la tercera de este mundo, al llegar aquí Tenemos que saltar encima de los pingüinos Ahí, para subir a esa plataforma Seguir subiendo y cogerla sin problemas Vale, en la primera torre, en la torre del miniboss Tenemos que subir sin meternos en ningún lado Y ahí la veis ya Tenemos que esperar a que baje la plataforma Y cuidado porque caen las estalactitas estas del techo No al cogerla, sino al volver Empiezan a caer Ahí está Vale, en la segunda hay que estar bastante atentos Hay que ir por esta plataforma Y antes de que llegue, saltar y cogerla Porque si no, nos la bloquea, ¿vale? Y la tercera es, nada Si seguimos en la misma plataforma Y al llegar a este punto donde las monedas hacen un camino a la derecha Meternos por aquí Y ahí la tenéis Vale, en este mundo son bastante complicadas casi todas Le damos ahí Tenemos que llegar de fuego a este punto Y nada, le damos ahí al gomba este que está escondido Y nos metemos por ahí Y una vez aquí Le tenemos que dar aquí a los Hay tres bloques aquí Cuidado con el suelo porque resbaláis Y nada, nos subimos encima de ellos Saltamos y la cogemos La segunda, esta, es bastante complicada Tenemos que darle a los gomba esto Y nada, saltarle encima a uno Ahí, pero calculando Porque solo se llega si le das en un punto exacto Y una vez aquí Tenemos que con paciencia ir matando a todos los gombas estos Que están ahí escondidos Con el fuego Aquí tenemos que llegar de fuego Si no, no es posible cogerla Tenemos que llegar de fuego aquí dentro Y nada, una vez esté todo limpio Pegamos ahí un salto La cogemos Y ahora para volver Hay que ir con mucho, mucho cuidado Vale, hay que ir saltando Porque corriendo no nos da para coger carrerilla Así que nada, tenemos que ir saltando Con cuidado de no caernos Y listo Y la tercera nada Llegar aquí Matar a este cabrón Que siempre anda molestando Y esperar a que pase el fuego Y nada, saltar ahí Y cogerlo Vale, y la primera de este nivel Llegamos aquí Y una vez aquí Tenemos que calcular el salto bien En las plataformas Vale Tenemos que hacer que se Desde en esta Que este baje Ahí está La segunda es Hay que saltar encima de De un torpedo de estos Nada, hay que calcular Y ahí está Y la tercera es subir ahí Como lo acabáis de ver Encima del torpedo Es un poco complicado Pero seguro que lo conseguís Vale, aquí hay que ser rápidos Correr antes de que La estalatita esta caiga La segunda es saltando Encima de este cabroncete Ahí está Y metiéndonos por el Por la tubería Y nada, una vez dentro Dejar que caiga esto Subirnos y cogerlo Lo complicado aquí es meterse Hay que llegar y no matar A la tortuga Vale, y esta Tenéis que hacer Lo que os estoy enseñando Vale, hacer que caigan Estos dos Volver para atrás del todo Y desde aquí Coger carrerilla Saltar Y meterlos por allá Antes de que caiga ese Porque hay que subir Por esta tubería Porque al ir por esta tubería Aparecemos aquí arriba Vale, si no apareceríamos En la tubería de debajo Vale, y este nivel Está entero Porque es bastante Bastante complicado Es un poco lioso Y lo dejo entero Vale Nada, entramos Le damos aquí al bloque P Al dar al bloque P Esta pared se hace invisible O sea, se hace falsa Y nada Pasamos la primera moneda Ahora entramos por aquí Una vez aquí Tenemos que subir A la puerta de De encima O sea, la puerta de arriba Perdón En este nivel Hay que tener un poco De paciencia Y bueno Si morís No os preocupéis Yo también Morí bastantes veces Intentando que saliera bien Para el vídeo Así que no os preocupéis Vale, una vez llegados aquí Tenemos que ir con cuidado Darle ahí al bloque P Y llegar a la puerta Que está allá a la izquierda Con un salto ahí Nos metemos por aquí Vale, una vez aquí Nada, hay que seguir a la derecha Darle al bloque P Ir saltando Cogiendo las moneditas azules Y una vez aquí Nada Simplemente subir Y la cogemos Vale, y ahora la tercera También está bastante escondida Una vez nos metemos por ahí Vamos a aparecer aquí de nuevo El cual le tenemos que volver a dar Al bloque P Y meternos aquí a la derecha Ahí en esa puerta Una vez aquí Ves que hay bastantes puertas Pero no hay que usar ninguna Vale Le damos aquí al bloque P Tenemos que ir a la izquierda Meternos por ahí Darle al bloque interruptor Volver aquí a la derecha Volver a darle al bloque P Y meternos por aquí debajo Y ahora viene la parte Más complicada Vale, tenemos que No intentar No romper No coger ninguna moneda de esas Esperar a que esto se mueva Darla ahí al bloque P Y corriendo, corriendo Aquí hay que ser muy rápido Saltar Hasta llegar arriba del todo Y no llegar a esa puerta No, tenemos que seguir subiendo Y llegar ahí En esa puerta Una vez en esta puerta Nada Ya Le tenemos que dar aquí A este bloque P también Sin intentar coger las monedas Le damos ahí al bloque P Y hay que ser también rápidos Porque se acaba el efecto Y llegados aquí Nada Saltos entre paredes Y listo Y nos metemos por la puerta Y nivel completado Tener cuidado No morir aquí Porque Es bastante jodiendo Ahí está Y nada Y nada En el castillo La primera está ahí ¿Veis? Tenéis que hacer que baje Cuidado no ser tan mancos Como un servidor Y nada Cogerla y listo Vale La segunda Tienes que llegar a esta zona Donde están aquí Los Los bloques estos Saltar aquí Darla ahí a ese bloque invisible Y meterse por ahí Y en esta En este En esta sala Es bastante complicado Hay que tener Bastante Bastante paciencia Controlar bien el movimiento De los bloques Ir poco a poco Acercándonos a la moneda Ahí está La cogemos Y ahora Nos tenemos que ir Sin morir Si entráis grandes Es un poco más fácil Lo que pasa que yo Me manqué un poco Antes de entrar Y nada La tercera Es llegado aquí Tenemos que dejarnos Caer por aquí Ahí está Y aquí es muy fácil Simplemente Subiéndonos aquí A las plataformas Ahí está La cogemos Y nos vamos Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os haya servido Un montón Si es así Deja tu like Y una suscripción Que ayudan muchísimo Hasta el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!